Entre tinieblas vivirás toda tu vida por ser tropega Por tus mentiras yo que creía que me querías Hoy te sorprendo en el barrio de esquina Bebiendo, fumando, vendiendo tus caricias y tus besos En brazos de cualquiera que paguen por divertirse contigo Ese camino ya no te sacará nadie Tú lo escogiste y en él vas a terminar Ingrata perdida, te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Ingrata perdida, te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Entre tinieblas vivirás toda tu vida por ser tropega Por tus mentiras yo que creía que me querías Hoy te sorprendo en el barrio de esquina Bebiendo, fumando, vendiendo tus caricias y tus besos En brazos de cualquiera que paguen por divertirse contigo Ese camino ya no te sacará nadie Tú lo escogiste y en él vas a terminar Ingrata perdida, te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir A ti, a ti te faltó corazón Pero tú, pero tú has sido mala Porque sabes, ese es el destino de tu vida Ingrata perdida, te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Ingrata perdida, te gusta esa vida Y yo sin ti no sé vivir Ingrata perdida, te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Ingrata perdida, te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir DIP, pero yo conmigo Estaba sin ti no te reconoza